Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal La herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Y un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal herida Que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí cómo pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Y yo sabía Que era tan letal herida Que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Yo sabía Y ese día comenzó Yo sabía Conocerte fue un disparo al corazón Y ese día comenzó Y ese día comenzó ¡Se lo hizo un disparo! Y yo sabía Y ese día comenzó Y ese día comenzó Y eso se va Y ese día comenzó Gracias por ver el video